¡Hola! ¡Muy bienvenidos a nuestro canal! Yo soy IndieGames y hoy les traigo un nuevo gameplay, esta vez de Halo C o Halo Custom Edition, en la modalidad de capturar la bandera. Esta modalidad... bueno, está muy fuerte el juego. Veamos. Sonido. Vamos a ponerlo a 3. Ahí está. Ok. Esta modalidad trata de... o como lo dice, de capturar la bandera del equipo contrario y voy perdiendo al parecer. Ah, no. Voy ganando. 9-7. Bueno. De capturar la bandera. Trata de capturar la bandera del equipo contrario. ¡Ay! ¡Oh, me suicidé! Bueno. Y traerla a nuestra base y ponerla en donde está nuestra bandera, en esta zona de aquí. Y así puntuar. El que más puntos tenga al fin del tiempo, gana. O el que tenga... Súbete aquí atrás, amigo. O el que tenga... Aquí es de 10 puntos para ganar, así que nos falta 1 para ganar. ¡Oh! Que me volteo. Bueno. No, no me volteé. Sigo vivo. Así que... Pues empecemos a jugar. A por ellos... Ya había intentado grabar este... Este juego. Hacer un gameplay de este juego. Pero... En un episodio de la serie de Minecraft de Moz. Ya lo había mencionado que no había podido debido a que había tenido problemas con el internet. Y sí había hecho una grabación. Pero me había quedado muy lagueada y muy trabada. Así que... Decidí volverla a hacer. Ya después de tiempo. Eso fue hace como unos 3 o 4 días. Y que me matan. Eso fue hace unos 3 o 4 días. ¡Oh! 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 Yo quiero esto. Yo quiero esto. Bueno, ya. Llévate. ¡Auch! ¿Quién me... El equipo rojo tiene la bandera. ¡Oh! ¡Oh! ¡Y otra! ¡Muere, muere, muere, muere! Bueno, yo me llevo esto. ¡Uf! ¡Quién me mata! ¡Dios! ¡Yo quiero el ghost! Nadie me lo robe. Yo quiero el ghost. Yo quiero el ghost. Yo quiero el ghost. Yo lo quiero. Aquí está. Bueno, sí. Este... Así que decidí volverlo a hacer. Eso fue hace unos 3 o 4 días. Y... Y no había podido subir videos debido a eso. Y tampoco videos de Minecraft. Bueno, de... De la serie de Minecraft. Porque... Por alguna extraña razón me había ido muy lagueado. Pero ya. Todo se solucionó. El internet ya no está fallando. Y el Minecraft ya no me va tan lagueado. Así que... Pues... Regresé a hacer los videos. ¡Muere, muere, muere! Ya sólo nos va... ¡Oh! Tengo que esquivarlo. Tengo que esquivarlo. ¡Muere, muere, muere! Oh, me da, 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 me da. Muere, 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 muere Oh, ganamos Ah, no Ah, sí, ganamos El equipo rojo tiene la bandera Ja, ja, ja ¿Cuánto? 17 Uh, uh, hicimos lo completo Y yo quedé en tercer... ...avo lugar Bueno, doceavo, onceavo Sí, bueno Voy subiendo porque se salieron ¿Y seis? ¿Cuántas muertes? Cuatro, tres Y me morí como cien Me morí como mil, ocho mil veces ¿Qué? ¿Sin vehículos? ¿Cómo quieren que lleguemos tan lejos sin vehículos? Bueno Yo me pondré aquí de... Ah Me lo ha ganado Ah, no, está ahí parado Bueno Voy por un franco y me pondré de... ...franco tirador Que son muy buenos con el franco tirador Oh, sí No hay franco, bueno Bueno Aquí Oh, oh, esta, esta Es que me emociono esta arma Es, es, es mi favorita Esta y el franco Muere, muere, muere Oh, miren que cool Adiós, amigo Y por acá me están disparando Ah, está ahí franco Oh, me atropellaron Yo ni en cuenta Bueno, 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 bueno Todavía la puedo recuperar Puedo recuperar Mira, me puedo recuperarla Muere, 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 muere No, me van a atropellar otra vez El mismo me volvió a atropellar Necesito recuperarla Sí puedo Mi arma Ahí está Necesito recuperarla Y vengarme Vengarme Necesito venguita 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 Venguita, mimi Ahí está, amigo Para ti Para ti solito Para ti solito Ande Qué bonito Ahí está Para ustedes Oh, oh, oh Le di justo cuando se volteó Bueno, justo cuando se acercaba a mí Nada Deje eso Deje eso Estos juguetes no son para niños Oh, si lo alcancé a matar Me maté yo Pero lo alcancé a matar Y todavía puedo recuperar mi arma Todavía tiene munición Y si no, pues tomaré su bazooka Vamos Ahí está Antes de que alguien más la agarre No Denle, denle, denle Denle, denle Ok, ok, ok Mi arma, mi arma, mi arma Mi arma, mi arma Ahí está Por el video anterior Que ya había hecho Dios Me he quedado sin balas Más bien sin munición Porque había este Uf, se desaparece Por el video anterior Que ya había hecho De 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 este de Halo Me di cuenta Que en la grabación Aparecía el cursor O sea Aparte del cursor Normal del juego Aparecía el cursor De De siempre De la computadora Así que no sé Si en este video Vuelve a aparecer O si Muere 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 Uff O si en este video Ya no salga Y si sale Pues de antemano Desde antes Les pido una disculpa Por si les causa Alguna incomodidad Del cursor De De la computadora Pero no tengo Ni la menor idea De cómo Quitarlo Me han matado Así que Regresaré De nuevo Y ya Voy en quinto lugar Que genial Yo soy bueno Atrapando la bandera Pero con vehículos Y no sé por qué No me había dado cuenta Que si había vehículos O sea Que hay vehículos O sea Hasta me atropellaron Y Y yo Todavía De inocente Bueno Pues Pues iré por uno Ahora sí Métete Dios Den espacio Para que No pase ¿Quién está estorbando? Un carro Al parecer Un carro Está estorbando Y no soy el único Bueno Pues ya qué Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Bueno No 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 Lo voy a retirar Así A un Con No 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 Espérate 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 Oye Hay que trabajar En equipo Uf 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 Gracias por retirar El auto Por mi amigo Oh Me lo cargué Bueno Me voy en este carrito No sé Lo Tuve que poner Bueno Normalmente yo juego Halo A pantalla completa Pero lo tuve que poner En ventana Porque Cuando Cuando Intentaba Grabar El Uf Con mi Camtasia Uf 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 Cuando intentaba Grabar No podía Se me hacía imposible Porque no se veía O sea Solamente se escuchaba Mi voz Y no se veía Y ahorita que me acuerdo Tuve unos problemas De micrófono Así que voy a ver Si si está grabando Bien Ok Si Si suena mi voz Cuando estaba grabando Un episodio De la serie De minecraft Cuando lo iba a editar Solamente Me apareció El sonido Del juego Pero no mi voz Así que Espero que no me pase Lo mismo Y con los otros Otros episodios Desde el episodio 3 El episodio 3 Y 4 El sonido En el 3 Está adelantado Y en el 4 Está atrasado Y en el 5 Ni siquiera se oye Así que He tenido unos problemas De micrófono Ojalá no me pase Lo mismo con este Y si si Pues ya saben Les pido una disculpa Desde antes Por si es que El sonido Vuelve a fallar Me traiciona El micrófono Y vuelve a fallar Entonces Para que te subes Y te vas a bajar Amigo No soy taxi Ni microbus No Soy el conductor Designado Dejen mi compañero Bueno ya Aborten 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 Retirada Regresen Necesitamos Ir por un tipo más Un sujeto más Súbanse Alguien Súbanse 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 Bueno ya no se suban Pues El equipo Súbete Súbete No Que me matan Aquí Aquí me matan Aquí me matan Aquí me matan Vale 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 Lo tengo que emboscar Y Y Si Ven acá Carritos Chocones Venga Que cool Lo matamos Y Recuperamos Nuestro Más bien Volcamos Nuestro carro Y Esperamos A ver si alguien Se sube Porque no quiero ir Solo Tú No Mejor súbete Aquí Aquí Vamos Run No Tú no te subas Aquí Un franco Me está disparando A ver amigo Súbete aquí Fó 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 Lo tengo que volcar No Fó 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 Súbete aquí amigo Súbete ahí No le dispares a lo tonto Vamos Vamos Súbete Súbete Súbate a alguien Por favor Bueno yo me Oh Ya lo mataron Oh Me encanta mi Oh Dios Que Oh Que majestuoso se vio eso Aunque era yo Pero bueno No importa No No Que crees que haces amigo Que crees que haces Quítate El equipo azul Dónde está Dónde está Dónde está Dónde está Ahí está Vamos Ahí está Lo matamos Y ya Ahora vamos Por ese vehículo Que está ya volcado Y por aquí Veo que hay balas Así que Vamos a lanzar Unas cuantas granadas Que ni siquiera le doy Uff Y Ahí está Ahora nos vamos Y Oh no Bueno ya ni modo Yo sé El El lanzame sin lero Oh Pasó cerca Pero no 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 Se ha atropellado 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 Que te pasa amigo Que pedo Le disparé directo Y no se murió Ahí está Era imposible Que en esa No se muriera Vamos Síguelo Yo lo destruiré Yo lo destruiré Síguelo Uff Uff Ajá Casi En la parte de atrás Dios 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 He sacado Volando el carro Lo siento Lo siento amigo Lo quito Me mataron Bueno ya que Ya que Ya que Tu 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 Espera Espera Para 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 Ahí está Ahí está Qué bonito Uff 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 Por aquí hay otro Bueno ese lo dejo Que se encarguen del otro Y Vamos Como Por aquí no Bueno sí Por aquí Por aquí Por aquí Oh Le ha pasado cerca No No le he dado Aquí sí le doy Sí le doy Tampoco Me mata Tuvo que haber zigzagueado Más mi compañero Pero bueno Qué le vamos a hacer Uff 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 Eso Eso Así Qué bonito Vamos Uff Ya 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 Tranquilos Yo quiero Yo quiero Ahí estuvo Qué bonito Qué bonito Es lo bonito Bueno vamos a Gastar todas las Bueno ya se acabaron Todas las balas Y esperemos A que se Recargue Acá El equipo rojo Tiene la bandera No Bandera del equipo azul De vuelta Acá Que Órale 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 Ahí están atacando A uno de mis compañeros Así que A darles duro Wuhu Y Lo mataron Oh Mugre francotirador ¿Dónde está? Aquí está Mi vehículo Bueno no es Bueno sí Es mi vehículo Yo Yo aquí atrás Y a ver si a alguien Se le ocurre Conducir Uff Sentí una bala O escuché una bala Y verificaré Y verificaré Que sigo Uff 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 Espera amigo Bueno ya Se lo cargaron Oh Me cargué Me cargué El vehículo Yo Vengué tu muerte Amigo Aunque me hayas Abandonado Te vengué Vamos Vota Ahí está Bonito Voy a verificar Que sigo grabando O más bien Que sigo sonando Si Se sigue escuchando Mi voz Y Volvemos Aquí Oh dale Dale Asqueroso Franco Tirador Me caes de la mala Me caes de la mala Oh Le pasé rozando Bueno 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 Que él decide entrar Oh Ya valí Ah no Sigo vivo El equipo azul Tiene la bandera Oh lo maté Bandera del equipo rojo De vuelta Doble muerte El equipo rojo Ok Aborten 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 Regresen 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 A la base Oh Retrocedan Me mataron Me gustaría Jugar otro juego De ok Ya se lo cargaron Oh Yo me lo quería matar Con la pistola Aquí hay uno Este sin notarlo Con la pistola No Tampoco Se esconde Es muy cobarde No Espera Espera Para 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 No te emociones No Espérate Carajo Quédate quieto Me castras Me fastidias Para Como quieres Ahí está De esta manera Lo siento Amigo El equipo rojo Tiene la bandera El equipo azul Tiene la bandera Y justo te pones Te pones a recargar Ahorita amigo El equipo azul Tiene la bandera Me lo cargué No 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 Ya la tenia en mis manos Sentia su poder En mis manos Sentia 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 su poder El equipo rojo Tiene la bandera Bueno Este juego se va a tardar mucho Y no se Cuanto llevo Cuanto llevo grabando Uf Uf Y llevo 18 minutos Así que Todavía La dejaron un rato más Bueno Voy a buscar otra partida Una partida Mucho jugador Internet Y Buscaré una partida mejor Cuál 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 Ahí está Vamos a ver Que tan Que tan difícil Está La misma A ver A ver A ver No es otra Pero no No es igual Así que no Oh Una de zombies Ya sé Si Una de zombies En internet Nolan amigo Nolan ¿Qué te pasa Games? Zombie Oh No Aquí estaba Aquí estaba Aquí está No te muevas Ahí está Uncia partida Ya está Bueno Obvio Como acabo de entrar Tengo que matar A los humanos Bueno Les explicaré Mientras De qué se trata Esta modalidad De juego Es evitar Que te conviertan En zombie Si es que te convierten Matar a la mayor cantidad Posible de humanos En este servidor No me acuerdo muy bien Uff No me acuerdo muy bien Como era Pero si ya había jugado En este Pero es que Hay varios tipos De servidores Hay servidores En donde Todos se tienen Que convertir En zombies Para que la partida Acabe O bien Todos tienen O bien Tienen Los rojos Blah 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 O bien Los rojos Tienen que matar 50 azules Para que la partida Acabe Y No recuerdo muy bien Creo Creo que este es de 50 Asesino Por equipos Así es Este es de 50 Y Tengo balas infinitas Así que Es uno de mis servidores Favoritos Porque Porque Con las Balas infinitas Y no recoges granadas Así que Ah no Si recoges granadas Y me las han robado Me las han robado Che Boludo Oh Tampoco sé si Es de Si te suicidas Vuelves a aparecer O si te suicidas Ya baliste Y te conviertes en zombie Tampoco sé si Bueno Si sé O sabía No recuerdo Si es de Si te transformas En zombie Y matas a 3 humanos Seguidos Te vuelves a transformar En humano Así que Pues Probaremos de nuevo A ver como es este servidor Bueno amigo Ah te he espantado No es cierto Por aquí Por aquí Había una manera De subir aquí Es que Hay que buscar Tampoco sé Si es de Si eres campero Te Te sacan O bueno No te sacan Pero te conviertes En zombie Así que No me acuerdo De nada De este servidor Es como si fuera nuevo Como si a pintas Lo jugara Si no te quitabas Ah me gusta Fastidiar Ahí estuvo Aquí Recojo esto Ahí está No Ya sé en dónde Subirme Bueno No sé si los zombies Que tan rápidos sean No son tan rápidos Lo maté No pero si son bien fuertes Uff Lo maté yo Uff 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 No son rápidos Se pueden ver Y es que hay servidores En donde Son invisibles Pero son muy resistentes Es Dios 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 Me ha torcido Toda la muñeca Girando con el mouse O soy yo El que no le da No Si le doy Miren Directo Y Y no se mueren Uff 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 Vamos a proteger A por la humanidad Vamos a proteger Proteger la humanidad Uff Uff Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Semidirectas Y no se murió Uff 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 Y Aquí Ahí estuvo Así nos cargamos A más Miren Miren Cómo le doy Y no se muere No se muere El chaval Con razón Son balas infinitas Porque Cómo Le ibas a hacer Para no tener Balas infinitas Y hice una masacre Uff 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 Oh Me he espantado Pero es un compañero Vamos 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 Ah Ok 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 Vamos Vamos Si se puede Si se puede Sobrevivir Si se puede Sobrevivir Y voy en primer lugar Si Uff 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 Que la he visto cerca Oh Cómo se me ocurre Hacer esto Me cachis Me cachis Me cachis Uff 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 Vamos Vamos Recarga 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 Tengo miedo Cómo se me ocurrió Bajar Lo siento amigo Son bien fuertes Los zombies Uff 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 Me han pegado No 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 Recarga Recarga Si tengo la pistola Me lo cargué Vamos Ahí Estuvo Oh La cagué La cagué La cagué Bueno Desde lejos Les doy Vamos 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 Dale Dale Revolta En carrera No No entiendo eso de revuelta Pero cuando me dicen eso Me sacan del servidor Así que me controlo Tal vez es porque Soy muy bueno Y no les gusta que haya Gente que juega bien En su servidor Ah No es cierto Pegado Oh Cool Pegado Masacre Espectacular Masacre Espectacular Ojo Oh Varias masacres Oh Ya Ya era hora Oh Era el único sobreviviente Y fui en primer lugar Con 19 muertes Era Increíble Obvio Me iban a matar O sea Todo el servidor Estaba contra mi ¿Cuánto llego de grabación? 26 minutos Pero 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 estoy bien Así que No importa Asesino por equipos No importa No importa Seguiré jugando Vamos 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 Recoge granadas Amigo Pude haber hecho Muchos más puntos Pero me llegaron Por atrás Así bien acá Y pues morí Lo siento amigo Por Te resbalaste Por Porque te resbalaste Lo siento Venías por Venías a por mi Pero no pudiste ¿Dónde está? El zombie Aquí está Aquí está Aquí está Sí Ya la había visto En mi radar Ahí Ahí le pegamos Otro No huyas Ahí le dimos Otro Cada vez que sangres Que le dimos Oh Me lo robaron Me lo robaron Bueno Me lo ganaron Porque no es mío ¿Vean? Así que no me opuden Haber robado Miren Tres Tres Ahí Ahí le damos Ahí le damos Uff Ahí Se lo cargaron Y aquí hay más Aquí hay más Aquí hay más Aquí Aquí Desde aquí le damos Uno Dos Tres Cuatro Uff Normalmente con uno mueren Cinco Seis Siete Ocho ¿Qué pedo? Le basé todo un cargador De Del franco Y no se murió Y ya Me lo ganaron Este sí me lo robaron Para que vean Yo le bajé casi toda la vida Ahí Pero bueno No importa Ahí Ahí otro Ahí le pegamos otro tiro Ahí le pegamos otro Ahí 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 estuvo Oh no Sí No los cargamos Vamos en segundo lugar Con tres Y oh Se lo Oh Me cargaron Me cargaron Bueno Ahora para que vean Cómo soy de zombie Que soy muy sádico Uh Vamos 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 Ahí le doy una Ahí le di una Solo También ellos son muy fuertes Creo que les tienes que dar por atrás en la nuca Y a los zombies en la cabeza Para que se mueran Porque si no No se mueren No huyas amigo Sin miedo Aquí estás Ahí hay una Uh Esto si está Feo Feo Con F de foca Ahí hay uno Y aquí hay otro Y ahí hay otro Y Tienen que morir en algún día En algún momento Ahí hay uno Ahí hay otro Ahí hay Es que está muy pesado Son Son Demasiado Fuertes Y Uff Vamos a por él Vamos 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 Anda 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 Aquí le pego un tiro Ahí Ahí está Uff Ahí le pego Oh No te me atravieses Ahí Ven Que me matan Que me matan Oh Me quedé Semi caído A mi cuerpo Aquí está Quedan ya poquitos Aquí le damos Y aquí le damos Otro Jua Rayos Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro A por él Uoooo Ouch No sé si en este gameplay lo dije Creo que fue en la serie Pero por si acaso lo digo Creo que si fue en la serie de Minecraft Bueno Por si acaso lo digo Que voy a A grabar otra serie Pero de Plantas contra zombies En Modo aventura Bueno Si voy a grabar la aventura Hasta acabar el juego Para acabar la serie Evidentemente ¿No? ¿No? Victoria que se atreva De Finia Cifera Y su playa nueva Que están viendo a Finia Cifera En mi casa Ahí Esa canción se me pega Todo el día Todo el día Todo el día Tú vas a decir Hey Hey hermano ¿Dónde vas a ir? Divertido es el lugar Donde tú vas a estar ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe qué? Y se acaba Ah Que el Que el Que el La tabla se acaba Algo así Mi playa es Mi playa es Pues a dónde es el Porque mi playa Ay Dios Uf 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 Muere Le pegamos uno Le pegamos otro Y lo mata otro Tipo Voy a recargar Y uf 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 Que si no Que si no Que de zombies hay Uf Ni eran tantos ¿Qué me está pasando ahora? Por presumido Por engreído Por decir Que soy muy fregón Por decir Oh Mírenme Yo soy el ganador Ah Es el karma El que me está El que me está Llevando a la perdición Oh Vamos por ese franco Vamos A por el franco Mientras está cargando Shh No se le espera Oh Si se le espera Ay Le pegué dos Nada más Ay ya Es Mi playa Es Cosa Donde está Porque mi playa Es Mi playa Es Mi playa Es Aquí yo soy el rey Pues mi playa Es Vamos Vamos amigo Vamos Pégale un tiro Ahí está otro Me 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 disparan Pero no importa Soy inmortal Un tipo Tiene menos Un punto ¿Cómo es posible eso? Oh Ah Con que tú me disparaste Arrepiéntete Arrepiéntete Si quieres vivir Espera No sé por qué Hablo así Arrepiéntete Oh Eso Recarga amigo Recarga Gracias por bajarte la vida Tú solito Te lo agradezco Mil Oh Off 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 Ya le pegué varios Y no se muere Off Ya me morí Contribuciones Dos Bajas Cuatro Y punto Cero O sea Que también Muerte Cero Oh Me Cae Bueno Ya que iré a pie Estoy tenso Solo quedan Tres sobrevivientes Estoy Estoy hasta sudando Estoy nervioso Ven 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 Ahí estuvo No los Cargamos Y digo No los Porque yo le pegue uno Uno es uno Y No sé Ya se Extendió Bastante el video Bueno Una partida Más Y ya Es que Ya me piqué Una partida Más Y ya Ya se Tardó Asesino Por Equipos Ya está Uff Este mapa No me gusta Oh Péguenle 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 Digan Hola A Yo Tube Ahí está Hi Hola en inglés Entonces Hola Para Para quien sabe Quién Chicorita Chicorita Si ves Mi 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 video Hola Hola Chicorita No seas Pobrecito Ya está Muerto Déjalo Ya 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 Ja Pablo Muerto Por Chicorita Bien hecho Chicorita Y No sé Estoy loco Ya quería Sacar El minimapa De Race Minimap De Minecraft Eso me pasa Por jugar Tanto Minecraft Por aquí Se puede esconder Uno Así Ahí casi Me caigo Por ahí veo A mis compañeros Pero no veo Ningún Zombie En serio Esto lo voy a decir En todos Videos En todos Los Videos Si mi Perro Ladra O más bien Si mi Perro No ladra No es un Video Mío Así es Mi perro Tiene que Aparecer En todos Los Videos Si no Si no Lo escuchan Significa Que es un Farsante Pirata Así es Vamos a tomar Esto Que es mucho Mejor Que el Franco Obvio Oh Por allá Hive un Zombie Por donde Creo que ya Lo mataron Quiero sacar El minimapa No sé Se me va La onda Y quiero sacar El minimapa Pero no está Aquí no Aquí no existe El minimapa Y no sé Por qué Ladra Mi perro Le ladra Todo No puede ser Porque tiene hambre Porque ya Le he de comer Y de hecho Todavía tiene comida Tampoco Porque tiene sed Porque ya Le he de agua Ahí veo Uno Y Fum No Ahí 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 Casi Se lo Cargo Yo te Ayudo Compañero Me lo Cargué Que bonito Ah no Sigue vivo Después de un Bazucaso Seguía vivo Este Si Contribuciones Una y Cero muertes Que Que me lo Robaron Ese era Mío Bueno No importa Lo dejaré O sea Un bazucaso Directo Y no se Murió Dios Para que vean Que tan duros Son los Zombies Estos Feos Feos Incluyéndome Somos Feos Camilo Tu apellido Es cortes No se Podría ser Grossero Ah Que payaso Ah 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 Uh Me cargo Me los cargo Me los Cargo No No me cargue a nadie Pero no importa Ah no sea uno Le pegamos otro Y ahí estuvo Y me lo volvieron A robar Ahora Le pegamos Uno Le pegamos Otro Le pegamos Otro Le pegamos No le damos Ahí está Uno Oh Se lo cargaron Que bonito Una muerte En séptimo lugar Dios Vamos mal Tenemos que recuperarnos Ahí estuvo Una Y ahí estuvo Otra No le dio nada Si no hubiera sonado Pum Que es cuando Suena Que es como suena Cuando le damos Algo O alguien Más bien Fuego Fuego Otro Estos Uff Se desapareció Estos tendrán Munición Bueno este Si Pero este No ese no Y Necesito Necesito Matar Más Zombies Ahí hay uno Fuego Creo que lo siguen Se supone Se supone Que esto Lo sigue Pero tengo Que apuntar Mejor Vamos Dale Mis nalgas Perdón Perdón Por eso Perdón 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 Aquí de la nada Tráguense Mi granada Ahí estuvo Ahí estuvo Le dimos Le pegamos Otro Y aquí Le damos Otro Gracias En tercer lugar Bueno no está tan mal Cuatro muertes Solo Pero Algo es Algo Y Veamos Cuanto llevo De grabación Uuu Cuarenta minutos Bueno creo que aquí La dejo Bueno eso fue Todos por el video De hoy Nos vemos Hasta la No 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 Eso fue todo Por el video De hoy No olviden Darle like Compartir Comentar Suscribirse Y agregar A favoritos Claro si es que Les gustó el video Nos vemos Hasta la próxima Yo soy Indiegames Adiós